Car B Yo le di con tal peso, 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 peso. Ahora fuma en papel, bota mesa grabada. Que este feeling voy a quemarlo. Con la Barbie que él estaba. HP no va ni a visitarlo. Ella viste Gucci, ya es el que lo paga. El tipo salió en cinco meses y era cinco años lo que le tocaba. Engrañándose casi un hombre se tocaba. Aquí tiene marca o el distro, ahorca. El clito lo tiene listo pa' darle una volta. Bebé, tú me has visto. Consumo tu cuerpo como drogadicto. Y a meterte una rola conmigo te invito. Eso ahí está liqueando. Y yo voy a hacerle cambio a 60 filtros. Le gusta el ambiente, la versa y el suspenso. La tipa está puteando desde que el novio se lo metió en un brazo. Y yo le dije eso, eso, eso. Tengo pa' todo eso, perra. Cacho de perco, 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 pa' joderla. Yo le di con tal peso, 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 peso. Yo le di con tal peso, 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 peso. Yo le di con tal peso. Yo le di con tal peso, 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 peso. Yo le di con tal peso que yo le di con tal peso. Tengo caso de que no te muñe tender bebido. Io le di con tal peso realmente scripture. Yo le di con tal mesa para muñe enorme miskie abundance.